ay que pasa gente bienvenidos a un nuevo video hoy estamos en un nuevo video para ganar y hoy vamos a darle like antes de empezar este video vamos a darle like like a subscribe an activate de campanera ay que pasa gente bienvenidos a un nuevo video hoy estamos en un nuevo video para ganar y hoy que vamos a hacer pues hoy lo que vamos a hacer es suscribiros activar la campanita dejar vuestro like y llegar a los 2000 antes de este año porque si pasa este año crackman se tirará esa lava que tiene detrás y no volveré porque me moriré en esa lava dale like suscríbete y activa la campanita para llegar a los 2000 suscriptores antes de que acabe el año o me pasa esto me comió la lava, me trago la lava y hasta luego compre pan bueno gente estamos en un nuevo video y hoy vamos a enseñarles cosas que a lo mejor no sabías que se podían hacer en crackman comencemos dos semanas después eran trucos que no sabías de crackman parte 7 bueno gente empecemos con el primer truco y si porque veis un raíl una vagoneta y un huevo de enderman ya sabéis que significa ¿no? ya sabéis que significa o no sabéis yo pongo una vagoneta así en los raíles pongo un enderman lo empujo a la vagoneta a ver a ver a ver a ver montate a ver no se montó ese no tenía ganas de montarse vamos a poner con otro pero no te salga vagoneta quédate ahí ahí está vamos a probar con otro tampoco se quiso montar porque no se quiere montar los endermans a ver creo que es por este lado ahora se montó mira ahí está el enderman muy bonito muy chido muy chido está muy chido ahí sentado y esta vagoneta te va a permitir que el enderman no se pueda teletransportar osea tú lo puedes matar aquí y ves que se intenta teletransportar y no puede porque está ahí sentado no lo deja teletransportarse mira 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 se acaba de buggear se acaba de buggear el enderman una mano que le quedó trancada oye saca la mano de ahí se te quedó trancada la mano de enderman estás cojo estás cojo bueno ya pasemos con el siguiente que este enderman se vaya a Francia a Gualamir vale vamos a romper los bichos estos y vamos a dejar aquí las cositas las cositas bueno pasemos con el segundo y si porque veis una oveja y un yunque bueno el yunque parece invisible pero bueno aquí ponemos un yunque ponemos un generador de ovejas como se llama esta wea y le ponemos a escribir y adivinad suscríbete dale dale like y activa la campanita no me deja escribir la campanita pero 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 activa la campanita también y que pasa yo la pongo y el nombre dice suscríbete dale la y activa la campanita para que roberta esté feliz jajajaja bueno pasemos con el siguiente trucazo vamos a ver bueno vamos a dejar esto ahí y ese truco este truco pues como veis pues como veis le puso nombre al animal porque se le pueden poner nombre a los perros a los enderman y a todo y pues le puedes poner lo que se murió roberta bueno le podéis poner todo lo que queráis y esta lanita la dejo ahí bueno pasemos con el siguiente el siguiente es porque hay un perro detrás mío porque hay un perro detrás mío pum ahora tiene el collar verde pum ahora lo tiene rojo pum ahora lo tiene azul pum ahora lo tiene amarillo pum ahora lo tiene naranja pum ahora lo tiene azul el perro se le puede cambiar el collar de color depende del tinte bueno gente pasemos al siguiente trucazo porque este perro ya está feliz con su cosita verde mejor esta mejor verde bueno vamos a dejar toda esta cosería por aquí ahí está y pasemos al siguiente cofre el siguiente cofre es más que lo mismo nada más que en vez de perros es oveja aquí yo pongo ovejas y como veis yo las puedo teñir poner de otros colores como ya hace esto porque veis que no me sale el botón de teñir pues dejo espichado con el tinte en la oveja y ya se va a pintar ella sola como veis funciona con todo tipo de tinte hasta con el lápiz lazuli que por si no lo habías el lápiz lazuli funciona como un tinte y ahí está pintada bueno vamos a dejar todo lo que había en este cofre ahí y vamos a pasar al penúltimo el penúltimo es uno un poco más de lo mismo se me olvidó sacar una cosita ya la saco que se me había olvidado sorry very much pero sorry vale necesito ahora las boticas bueno este truco consiste en que tú pones el caldero pones el cubo de agua pones un tinte por ejemplo rojo se te va a gastar hasta en el creativo se te va a gastar el tinte y vale pones otro caldero por ejemplo en mi caso me quedan tres tintes le pones otro caldero y les pones a los tres agua pum pum y pum ahí están tres tintes a mí me han gastado los tintes porque sólo tenía un tinte entonces ahí están pintados y lo mejor de todo es que tú puedes pintar tu armadura como tú quieras puedes pintarla aquí hay cuatro colores diferentes pues vamos a ponerle de estos cuatro colores diferentes pues vamos a ponerle a la armadura y como veis se va vaciando los colores se van vaciando de la agüita tintada porque pues tiene sentido y ahí está armadura de colores de lápiz lazuli combinado con tinte amarillo y combinado con tinte verde combinado con tinte rojo bueno gente vamos a dejar aquí todo lo que teníamos ahí está y vamos a pasar con el siguiente y último trucaxo este vídeo yo creo que va a ser el más corto que haya en el canal bueno lo abrimos y aquí yo creo que con esto se me olvidó algo ahora se me olvidó todo se me olvidó una cosita que era la palanca vamos a poner aquí las alfombras ahí está y este trucaxo no lo voy a decir hasta que no lo veáis no lo voy a decir hasta que no lo veáis ponéis una una puerta de roble de lo que sea de la madera que sea ponéis uno de redstone al lado esto tiene que ser bajo tierra ponéis estos bloques de tipo de tipo encima de redstone de la redstone y hacemos como si fuera una tipo puerta de tu casa por ejemplo pongámosle que es su puerta de tu casa o no sé una puerta secreta y lo rodeamos con 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 esto con alfombras como para que se parezca como para que como es como si fuera no sé una puerta secreta algo así entrar a tu base llena de diamantes bueno haces esto y aquí quitas esta alfombra y pones no ese bloque no va a ir una palanquita no creo que no necesariamente tiene que ser no si necesariamente tiene que ser en el murillo pum la ponemos la activamos y ahora podemos pasar pero si la desactivamos ya no podemos pasar como veis estoy intentando pasar mira estoy estoy viendo que estoy intentando pasar por alguno de los dos lados y no puedo que no puedo pasar que estoy intentando pasar pero no me deja y como veis no te deja esto y para eso sirven las alfombras no sé es un bug muy curioso pero para eso sirven las alfombras para pues si abres esto puedes pasar si lo cierras ya no puedes pasar bueno vamos a tapar eso y ya está se está haciendo de noche pero bueno gente estos trucaxos que estamos viendo aquí pues pues son son trucaxos que algunas personas se saben como por ejemplo los de esta puerta invisible y otras personas no se saben como por ejemplo todos los cofres que hay aquí hay unas personas que no lo saben que podían teñir al perro de otros colores y pues bueno pues para eso hago estos videos porque así podemos podemos aprender todos a jugar minecraft no, no te vayas a tirar perro en la lava no, no, no lo hagas no lo hagas que no lo hagas que te veo con las intenciones bueno gente espero que te haya gustado este video y si te ha gustado este video dale like suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo nada mentira dale like suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo es que no lo sabe no lo sabe saludos para todas las personas que me dicen que lo salúen porque si me dicen que lo salúen pues yo lo salúo a todas a todas a todas a todas las personas incluso a Roberta Amarilla pero bueno dale like suscríbete activa la campanita Y nos vemos en el próximo Porque hay un creeper al lado de mi amiga Roberta Roberto, vete Vete a Roberto el creeper Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Eres grande, Drake